Hay mucha diferencia, tener empleada, empleada y tener un equipo con confianza. Equipo como Pura UTS que nosotros manejamos es muy diferente. No escondemos nada atrás de ellas. Ellas saben cuál es el precio de nuestros productos. En ningún momento tenemos algo obscuro con ellas. Digamos que no pueden ver eso o no pueden escuchar eso. Y por esa razón ellas están satisfechas porque estamos pagando cuádruple el precio que acá. Con otros, digamos, como dicen ellos, que quieren beneficio solo para el jefe. Pero nosotros no queremos beneficio solamente para nosotros. Queremos beneficio para las artesanas también. Y por esa razón no hacemos de menos a nuestras artesanas. Sino que tenemos el mismo nivel. Si comemos, comen ellos lo que nosotros comemos. Si hacemos una reflexión, va para todo. Entonces esa es la diferencia. Y estamos haciendo con mucho amor. Y ellas sienten también. Porque sienten que hay una libertad de trabajar. Y hay mucho amor en donde trabajamos. Y por esa razón estamos aquí. Bueno, en mi pueblo hay muchas artesanas. Me da mucha tristeza. Porque gana poquito, poquito. Es una miseria que gana. Pero con nuestro equipo, viven mejor con sus familias. Son independientes. Quieren comprar sus cosas. Lo que ellas quieren. Porque tienen dinero. Tienen un ingreso que es muy bien. Pero a mí me gusta mucho apoyar a mi pueblo. Y dar más trabajo. Ese es mi gran deseo. Tener un equipo grande y tiene un buen salario y un buen trabajo. Esa es mi otra visión que quiero cumplir con pura. Apoyar a mi gente necesitado, mi pueblo que necesita del trabajo. Solo eso. 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 Gracias por ver el video.